a buscar precisamente libertad hacia los países del sur, como era Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Hoy nosotros somos herederos legítimos de esa, precisamente, de esa herencia. Y aquí estamos precisamente para decirle a Palestina, ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! Y una de esas cosas también, que tenemos que decir que nosotros somos solidarios con todos los países del mundo donde se lucha por la libertad. Eso nos enseñaron, tenemos los genes de la libertad de los caribes, y hoy más que nunca es una verdad auténtica que nos dejó ese hombre llamado Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacio Aponte y Blanco, que así se llamaba nuestro libertador. Hoy más que nunca estamos aquí presentes para decir, precisamente, con una poesía del comandante Alguimiro Gabaldón, el comandante Carache, que murió peleando, precisamente, por la libertad, no solamente de Venezuela, sino del mundo entero, porque era un comunista, y los comunistas peleamos por el mundo entero, para que haya libertad en todas partes. Por eso, Alguimiro Gabaldón decía, no permitas que tu olor se esconda, obligalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que diga en la marcha su grito, su esperanza, que diga siempre por qué hay que pelear, no permitas que tu olor se esconda, obligalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que anive la marcha, que estalle un grito en el asalto, tu pena, mi pena y la pena de todos, que es una pena militante armada, es el fuego que nace en la alborada, es la revolución que avanza desbordada, hacia el milagro de las cadenas rotas, y el gran sufrimiento se tornará alegría, y surgirá del fuego un mundo diferente, por la más sangre derramada, se tendrá el llanto, se esparciará la risa, y los niños, puros como pájaros, estarán en los parques con sus gritos, y nosotros, nosotros estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama encendida eternamente, somos la vida, la alegría, la paz, en tremenda lucha, contra la tristeza y la muerte, ¡Venceremos, camaradas! ¡Unidos, venceremos! ¡Gracias! Invitamos a Churuk Dukka, del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino. En esta conmemoración importante, como lo es el Día del Quds, agradecimiento, por supuesto, a la Embajada de Irán, al Khomeini, quien declaró este día, este último viernes de Ramadán, de este mes sagrado, como el día de Jerusalén, el Día del Quds, y es súper importante resaltar la importancia que tiene el Quds, y este día, no solamente ya para los musulmanes, como leía por allí en algunos escritos, el Día del Quds ya no se convierte en la importancia, para los musulmanes en el mundo, de conmemorar este día, o de celebrar este día de Jerusalén, de Jerusalén, la Jerusalén nuestra, la de los palestinos, pero también la Jerusalén de todos, de todos los hermanos, que distintamente de sus religiones, tienen allí a esta tierra santa, a esa tierra sagrada palestina, Jerusalén, una de las religiones monoteístas, así como el budaísmo, el cristianismo y el Islam, por último. Nuestro agradecimiento, yo como vocera del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, de verdad las gracias eternas a la Embajada, a la República Islámica de Irán, y también a los compañeros de la campaña global Retorno a Palestina, a los compañeros del Centro Islámico Latinoamericano, y al resto de los compañeros de distintas organizaciones, quienes unidos hemos sumado, hemos sumado mucho en lucha, en unidad, para construir un mundo mejor, para luchar por Palestina, por una Palestina libre, soberana y democrática, una Palestina completa y entera con Jerusalén como capital. De allí la importancia de Al-Quds, Jerusalén, es la tierra de mi madre, allí nació mi madre, de allí proviene parte de mi familia, pero lamentablemente no tienen el derecho de estar allí, no tienen el derecho de estar en esa tierra que los vio nacer, esa tierra que vio a mi abuela parir, no le da el derecho a mi madre de regresar a su tierra, porque este engendro sionista, genocida y criminal, como lo es Israel, ha quitado, ha eliminado su nacionalidad. Esto es algo bárbaro que no se vive en ninguna otra parte del mundo. Este es el verdadero holocausto, el holocausto palestino, que no es un holocausto de unos días o de un tiempo o de un año, es el holocausto continuado, es el holocausto eterno del pueblo palestino, lamentablemente, que se vive desde hace más, muchísimos años, más del 67 años de ocupación, digamos, formal, ilegal, que dicen y que dictan los libros. Es una ocupación de un movimiento macabro, macabro que se fundó, que se fundó para crear un Estado, un hogar nacional judío. Y qué bárbaro, ¿no?, que hablemos de un Estado nacional judío, como decir, bueno, vamos a hablar de un Estado nacional cristiano, donde los únicos derechos que prevalezcan serán los de los cristianos, o de un Estado, de un Estado musulmán, o un Estado islámico, como estos falsantes que están diciendo se llamar Estado islámico, pero que nosotros no somos ya tontos. Nosotros sabemos que detrás de este supuesto Estado islámico se esconde el sionismo, y se esconden las garras sucias del imperialismo, y de, lamentablemente, algunos gobiernos árabes, hay que decirlo, lamentablemente, con toda la vergüenza, como árabe, como musulmana, como palestina. Pero las cosas hay que decir, la justicia es justicia en todos sus aspectos. Y si tengo que condenar a un hermano palestino por ser traidor, lo haré hasta mis últimos días. Pues no solamente quiero agradecer este hermoso y enorme gesto de solidaridad para el pueblo palestino, que es tanto mío como de ustedes. Ustedes que hoy se acercan acá, que pasan una tarde entera para escuchar acerca de Palestina, para escuchar su historia, su poesía, para escuchar su solidaridad, para escuchar a los representantes de esta solidaridad palestina en el mundo, los representantes de las embajadas de Irán, de Siria, de Palestina, de todo el mundo, de Colombia, de Ecuador, compañeros que nos acompañan de distintas causas, de distintas luchas que también son causas del pueblo palestino. El pueblo palestino no solamente lucha por su libertad, por su independencia, por su soberanía, por el fin del colonialismo y de la ocupación. No, él lucha por todas esas causas oprimidas, porque sabemos que ya el pueblo palestino no es una causa del pueblo palestino nada más. La causa del pueblo palestino es la causa de ustedes, es la causa mía, y es la causa de la humanidad entera en el mundo. Y esto, gracias a Dios, fue enaltecido por nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que lamentablemente no se encuentra hoy físicamente, pero que vive en todos y cada uno de nuestros corazones, y vive, sin lugar a dudas, en el corazón de todos y cada uno de esos palestinos que sufren a diario los embates de régimen sionista, criminal, genocida, enemigo de la humanidad, el enemigo más potente, más animal que puede tener la humanidad, que es el sionismo. No caigamos, bueno, ya a veces digo que es peor el imperialismo o el sionismo. Bueno, estos están entrelazados, sin embargo, creo que el sionismo va mucho más allá. El sionismo domina al imperialismo norteamericano. El sionismo maneja el lobby sionista internacional, maneja el congreso de los Estados Unidos y maneja, bueno, todas estas grandes empresas mediáticas y grandes corporaciones industriales del mundo. Estamos manejados lamentablemente por el sionismo. Pese a que la embajada de Israel ya no está hoy, gracias a Hugo Chávez, no está acá en Venezuela, sí tenemos, contamos aún, contamos aún lamentablemente con las garras sionistas acá en Venezuela, y no solamente en Venezuela, en el mundo entero está el sionismo. Por eso nosotros volvemos y repetimos, luchamos contra el sionismo, contra el sionismo, contra este movimiento macabro, enemigo de la humanidad, tengo que repetirlo. Bueno, no tengo más palabras, creo que todos mis compañeros que me antecedieron un, hablaron suficiente acerca de la causa palestina, enaltecieron una vez más el nombre de nuestra causa y nuevamente el agradecimiento a todos los organizadores, a todos los compañeros que hoy se suman a esta actividad y unen su voz por la lucha del pueblo palestino. Yo humildemente quiero compartir un poema, un poema que escribí a propósito del Día del Quds. Lo escribí de verdad en, yo pensé que esa poeta Shuruk se había muerto hace algunos años atrás, porque tengo algún tiempo sin escribir. Sin embargo, bueno, me sorprendí yo misma. En cinco minutos escribí esto, no lo corregí, y así mismo lo voy a leer para ustedes, lo quiero compartir con ustedes. Y dice así, se titula Al Quds es palestina. Sentir tu tierra, tocar tu suelo, abrigarme en tu viento y broncearme en tu sol, es sentir mi espíritu en resplandor. Mi fe se extiende mientras muero al ver el dolor de tu gente. Luchar por ti es sentirme viva, despedirme de ti ha sido un desgarro al alma que se queda allá tendida, sin saber si voy a recuperarla. Lucho por ella, por ese pedazo de alma que vuela en pena, por tu tierra sagrada. Lucho por ti, por nuestra fe y la de millones que se desvelan por tu amor. La lucha se extiende, aunque apenas comienza. Oh Palestina, Al Quds es nuestra. ¿Quién se atreverá a borrarla y hacer temblar al mundo ante un horror tan grande? Solo Dios, Clemente y Supremo, te protege desde su misericordia ante el engendro demonio que te amenaza. No podrán contigo, conmigo, con nosotros, con todos. No podrán con nuestra alma. Palestina es Al Quds y Al Quds es Palestina. Por siempre, tu lucha mengalana. Muchas gracias. Gracias por estar acá, por ser consecuentes de ustedes en esta batalla por el pueblo palestino. Le decía yo, lo que ahorita, después de lo que ella habló, ¿qué le queda a uno decir? Tantas palabras se han dicho aquí y tan confundentes han sido todas. Escuchaba hace poco la poesía del camarada Yorlando Conde, tan profundo. Él tan consecuente, Yorlando, con la causa palestina. Yo conozco a Yorlando desde hace mucho tiempo. Ahí está, Yorlando. Y siempre él ha sido eso, pasión, pero él es el reflejo del pueblo también, del pueblo de Venezuela. El reflejo de Chávez, el amor, la pasión, por las causas gustas. Quiero que nos une a todos nosotros, nos une a todos como pueblos, como hermanos. Pero decía después la palabra de Yorlando, ¿qué voy a decir yo? Profundas palabras. Sin embargo, mucho se ha dicho también en otros espacios. 67 años lleva Palestina luchando contra ese monstruo que no está solamente ya en el Medio Oriente, que está aquí también en Venezuela, al lado, en Colombia y en todas partes. Es el monstruo del sionismo internacional, es el monstruo del fascismo, ahora con un nuevo rostro el sionismo. Es el rostro que ahora se disfraza también en el Medio Oriente, no solamente del sionismo y las tropas sionistas que han bombardeado y no dejan al pueblo palestino descansar un solo día, sino esta vez también se disfrazan con ropaje árabe, con ropaje árabe, con ropaje musulmán, que no son ni árabes ni son musulmanes, pero es la misma ideología de fondo, decía, el fascismo, con cara ahora de guajabismo, de taxfirismo, de salafismo, cometiendo el mismo daño contra los pueblos árabes. Si vemos lo que pasa hoy en Siria, en Siria, en Lidia, que ya nadie habla de Lidia, en Egipto recientemente en Túnez, los atentados terroristas, vemos ese rostro del fascismo ahora, disfrazado con el ropaje del Islam, que repito, no es Islam, sino utiliza esa sagrada religión que uno respeta, que uno respeta, que no milita en ella, uno respeta, como respeta también al resto de las religiones cristianas y el judaísmo, y el judaísmo, pero se disfrazan de ellas para cometer los mismos crímenes que benefician a las mismas élites de siempre que están aquí también en Venezuela, como dije al principio, procurando los mismos daños, pero esta vez para acá no necesitan ropaje de Islam, ni taxirismo, ni sionismo, ahora aquí están muy bien incluso también ellos, sin chivas, sin barbas, pero si tienen un nombre y se identifican como voluntad popular o primero justicia, es la misma miasma, para no decir la palabra correcta por respecto a ustedes, pero con diferente ropaje, con diferente ropaje, ustedes me entienden, no lo voy a decir, pero si tienen, así es, así es, lo importante es que tengamos nosotros conciencia de clase e identifiquemos al enemigo de clase, valga esa redundancia, es la burguesía internacional con todos sus ropajes, pero que pretenden pretenden engañar al pueblo, pretenden engañarnos a todos, pero bueno, esto es, este es el pueblo de Bolívar, este es el pueblo de Chávez, este es un pueblo inteligente, este es un pueblo sabio, un pueblo humanista, que ha estado apoyando la causa palestina, porque lo entiende como una causa propia, porque es el mismo enemigo, que lleva 67 años a cuesta el pueblo palestino luchando es el mismo enemigo, que aquí durante el golpe el estado estuvo presente, que sigue apoyando a los factores de extrema derecha aquí en Venezuela, eso no entendemos nosotros, lástima aquellos que no lo logran entender, que no pueden entenderlo, por ende, vuelvo al punto, ya se ha hablado mucho sobre el enemigo, Shuru, Susana, entre otros compañeros, yo hablando, no queda aquí más que agradecer a ustedes, creo que ahí sigue el derecho de palabra, sigue el derecho de palabra, pero agradecer esa consecuencia del pueblo de Venezuela, de nuestro pueblo, del pueblo hermano venezolano, esos pueblos que en el fondo son lo mismo, que no nos dividen los nombres palestino, venezolano, no nos dividen, porque en el fondo es la misma causa es la causa de la humanidad, somos seres humanos todos, distintamente de las religiones, indistintamente de las procedencias étnicas, somos seres humanos, habitamos en la misma tierra, donde estas fronteras ilusorias algún día desaparecerán, y nos reencontraremos como seres humanos todos, por ende, no me queda más que despedirme y agradecer nuevamente a ustedes por esta presencia y no, ya me voy a seguir ya, gracias camarada, gracias, y seguramente tienen otro derecho de palabra para que sigan aquí.